Estamos con el Capitán Benavides Granja Santiago, cuéntanos un poquito cuál es la actividad que se está cumpliendo aquí en la Shell, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Se han realizado las coordinaciones para poder realizar la pintura sobre la calzada, la señalética, debido a que se han suscitado varios accidentes de tránsito, se ha coordinado con el GAT parroquial para poder realizar esta actividad. Bueno, ¿cómo han tomado ustedes el accidente que se tuvo aquí? Creo que eso motivó a la comunidad a despertarse un poco en el tema de seguridad vial. Nosotros teníamos, ya estamos implementando un proyecto que es para el ingreso a las clases a los estudiantes, del ingreso seguro de los estudiantes, por lo cual se ha coordinado para poder tener una señalética, específicamente en los lugares donde mayor concurrencia de personas existe y de estudiantes para poder evitar accidentes de tránsito. Bueno, ¿cómo se ha organizado esta minga del día a día? ¿Qué más actividades van a hacer ustedes como Policía Nacional? Hemos coordinado con la Junta Parroquial, se va a realizar la pintada de la calzada sobre las paradas, especialmente donde existe más afluencia de menores, de niños que salen de los establecimientos educativos y de personas en sí, de los ciudadanos, de los moradores de acá de la parroquia. De igual forma tenemos la colaboración de la transcomunidad, que es quien realiza la pintura sobre la calzada. ¿Qué otras actividades van a incrementar ustedes en el tema de seguridad aquí, de lo que han dialogado en las mesas de trabajo? Hemos mantenido el día lunes y martes, hemos mantenido asambleas comunitarias, en donde se ha escuchado los requerimientos de la ciudadanía en temas de seguridad. ¿Cuáles son las más recurrentes aquí? El consumo de bebidas alcohólicas es algo que se encuentran denunciando permanentemente, los lugares que se los denomina o se los conoce como huecas, que con las autoridades de control, de intendencia, comisaría, se han estado realizando los operativos y que la ciudadanía está pidiendo que se enfoque más en estos lugares. Como ustedes lo podrán notar, estamos realizando un trabajo en coordinación con la policía y bueno, justo hoy día han empezado a trabajar los compañeros de la mancomunidad en la señalización horizontal sobre las vías, la colocación de pasos cebras, la colocación de la división de la vía, en este caso ellos van a trabajar el día de hoy en la avenida 10 de noviembre y nosotros nos trasladaremos a la avenida Padre Luis Jacómez. ¿Esta actividad, por qué se cumple? Esta actividad nosotros la habíamos realizado ya meses anteriores, la hemos dejado un poquito sin continuidad, por la razón de que existen muchas vías aquí dentro de la parroquia, son asfaltadas pero no cuentan con la respectiva señalización, entonces preocupados de los accidentes que se han venido presentando en los últimos meses, queremos dotar de ese servicio, en este caso de la señalética horizontal, luego mantendremos una reunión con el compañero presidente de la mancomunidad para solicitar la señalización vertical, que serían los pasos, los pares, los cruces, cede el paso, entonces estaríamos en los próximos días teniendo una reunión con ellos. ¿Qué agenda se va a cumplir hoy? Hoy, ya digo, los compañeros de la mancomunidad van a tratar la vía 10 de noviembre, si es que terminarían el día de hoy ellos, estarían realizando la vía de la avenida de las cooperativas, nosotros vamos a realizar la señalización en la avenida Padre Luis Jacome y en el barrio Camilo Gallegos. Nos comenta que van a poner unos semáforos al venir aquí. Un semáforo ya está tramitado para lo que es la intersección de la avenida Padre Luis Jacome y la salida de la calle Vilén Cubes, en donde ahí existe mayor aflante de salida de vehículos y donde se ha presentado también múltiples accidentes, entonces queremos frenar un poco eso. ¿El otro semáforo es posible en algún otro punto? Otro semáforo nosotros teníamos previsto para lo que es la intersección de la avenida de las cooperativas y la avenida de la unidad. Existen las unidades educativas por ese sector, entonces queremos prever que no pase nada grave. Bueno, ha sido una idea muy buena, ya que en estos últimos días aquí en Shell ha habido accidentes, lamentablemente hay personas que todavía están recuperándose o graves realmente. Me parece una buena idea, ya que la Junta Parroquial y la Policía han tenido que tomar esta opción. ¿Cómo tomó la parroquia en el último accidente? Fue una persona muy conocida, un miembro activo de la Policía, que muchos lo conocen en el centro de la Shell. Sí, muy triste realmente, conocer a un chico joven, trabajando, siguiendo su futuro, y lamentable la situación por la familia, por el joven que todavía no está bien. Usted ha tenido un local comercial justo aquí en el centro de la Shell. ¿Qué es lo que ha podido ver en el tema tránsito aquí? ¿Los conductores respetan la señalética, los peatones? ¿Cómo ha visto usted el movimiento por aquí? Bueno, de todo hay, hay los que respetan, los que no respetan, pero siempre manejar con precaución, esa creo que es la mejor idea, la mejor solución, ya que tenemos que manejar a la defensiva, porque no todos respetan las leyes de tránsito. ¡Gracias!